a ver esta en inglés pero supongo que lo sustitulo no bueno a ver la hipercarga de ideas de hipercargas que tiene la gente porque vale dice que como que le persigue el oso con a cuatro patas en vez de a dos que no estaría mal esa hipercarga deja fuego en el suelo con la super el primo dropea meteorito que hacen ilento al enemigo cuando él viaja por el aire me cago en la puta intoxication barly la super de barly incrementa el daño y hace de crecer el daño de los brawlers que están dentro de que han sido atacados por la super bueno no está mal poco super reduce de next income se da más ojo reduce el siguiente daño que le hagan and can overhell y pueden curarse no supongo bueno de rosa sabemos lo que lo que hace cuando se puede la super y utiliza el botón de hipercarga hace que tenga como unas raíces que ralentizan a los rivales cuando las pega es decir si tú te puedes la última y pega a un rival con la hipercarga lo ralentiza es decir los vas a pillar o sea literalmente hace que vayan lento los pilla y los mata y con lo roto que está rosa pues flipa jesse gana dos adicionales dos torretas adicionales esto la gente está enferma tío que reverus que no que no que no que no que no que esto no hace falta ni ponerlo tío la hipercarga de jesse estaría mucho más guapa rollo poner la torreta y la torreta cuando utiliza la hipercarga con la torreta la torreta puede avanzar rollo como si fuese el oso de nita vale y avanza y va persiguiendo al enemigo mientras ataca la super dynamite permanentemente quema el suelo cuando ha explotado en plan rollo como el de perno que quema el suelo tics spawnea dos cabezas está la gente se ha metido un poquito de cocaína pensad que esto no no es posible que entre si muchas de ellas no van a entrar pero es una idea que dicen oye pues mira en vez de meter dos cabezas a lo mejor meten una cabeza que sea más grande cuidado con los golden tickets es que es lo que estoy diciendo a lo mejor alguno utiliza un golden ticket para alguna idea de ésta es imaginaros que os toque el golden ticket y decir que jesse tenga dos torretas tío o tenga las cabezas el tic cuando la lanza con la hipercarga tío si la torreta 8 vida es destruida el recarga su super gana 3000 de vida y pilla un speed bus y que más y que más a que quieres poner la vi a 8 bit que más le pone gana la partida directamente destruir la torreta y ganar la partida muy bien olé rico super range doble bueno doble de rango para para rico me gusta ver una normalita doble de rango barrigo si que verá que con los rebotes hace muchísimo rango pero oye con la hipercarga doble de rango me parece increíble el rico necesita hay un bufeito potente daryl el la super de daryl tiene el triple de rango bueno eso eso ya lo tiene eric laoz tío fijaos fijaos vale lanza el balón dice bueno me lanzo con la ulti y llegó el balón lo cojo y meto vale porque va a salir junto aquí y tal no no llegaba a cogerlo porque se ha salido el balón no y cuando se choca y cuando se choca pues bueno pues se ha ido de aquí que llegaba se ha ido hasta aquí y ha rebotado después es increíble por la hipercarga de el lado ya la tiene artillería el fuego del cañón de penny va un 50% más rápido me parece la polla esto está muy bien porque el fuego a veces queda por culo y no no llega tío darle y carl super vale la opción de la de la super de carl se incrementa cuando su hipercarga esto activa bueno me parece bien me parece correcto support from beyond support from beyond gase super shield would increase by 1.600 hp plus it would absorb all of the ghosts on the battlefield and add an additional 1.600 son de todos los fantasmas de la del campo hace que crezca el escudo que te queda a tu compañero o a ti es decir no sé cuando tiene escudo creo que 3000 no por ahí pues te daría 1.600 más por cada fantasmita lo veo muy roto porque pero tampoco se encuentran muchos fantasmas dentro del juego yo he visto a lo mucho visto 3 o 4 serían como 4.800 más de vidas sí pero una hipercarga es un caso puntual creo no lo veo más bueno si ya con tres metros con las minas tú imagínate con 5 o sea apagado o no se incrementa el radio y cuando están arrapados hacen menos daño no está mal no está mal pero son dos cosas bastante fuertes y el knockback de esto que venga otra vez la que en vez de que sea como venía antiguamente que estuneaba a los rivales que sea una hipercarga esto con hipercarga de de noquear apague o no se o sea vemos otra vez a stumantec full w vale paper se vuelve invisible cuando usa la super yo de todas las que puedes pensar no has pensado en que se vuelve invisible cuando utiliza la super que gilipollas no tampoco es que te dure la super una salvajada sí que verdad que te hace invisible para que no se vea para dónde has caído bueno no la veo excesivamente fuerte porque en un campo como éste caes ya te ven y es tontería para eso que te vean donde caes es lo mismo sabes yo supongo lo pondrían como león que si se acerca a x casillas te ven es decir una vez que está alguien cerca tuya y va a saltar van a ver el rango donde te ha ido a saltar creo que eso sabe que pepe tenga un tipo de hipercarga mira eso sí lo vería mejor tiene infinito durante cinco segundos no estaría mal porque tampoco lo recargue rápido una hipercarga buena sería que cuando que se invierta su su daño es decir que de lejos pegue poco y de cerca pegue mucho entonces tienes la oportunidad de que si te viene alguien a me lee utiliza la hipercarga y haces daño a me lee en 2800 o 2300 o 3100 por ejemplo son buena opción de force la torreta de pan que no estoy damas a no hace no hace no recibe daño con la hipercarga la hostia nada paso paso quita eso borra berserker mod de frank super rain sin que veis un 33 por ciento y no requiere a window y exacto hit that's super interest mil y slams down a directamente hostia es decir no tarda en utilizan la utilidad frente salen tan de taca sabemos ya que roto moria la brujo de vivi se incrementa cada vez que hace daño no o cada vez que rebota en un muro es que da bueno si no fallarían nunca deflector no ni super live behind a project a protective shield no está mal este a ver a ver lo que ponen de edgar tío edgar se vuelve inmune a notbacks stung y slow y que más tío y que no puede ni pagarlo ya está esto está interesante pero también son un montón la ulti de griff en vez de volver hacia él se queda ahí en plan se queda volando en el aire y zonea pero que la ulti de griff es gigantesca tío ahí todo roto así girando durante 5 o 10 segundos pfff sonia un montón tío la ulti de griff es un nuevo enemigo no está mal no está mal se puede fallar la ulti a mi me voltea mucho gron pero no está mal bueno boni no lo entendí la verdad fan super homes in un enemigo hostia pues le dan directamente al enemigo la ulti roto a ver a ver a ver a ver hablan de la mortis cuidado eh mad dash todos los ataques de mortis tienen largo alcance o sea largo largo rango singularity la tara de cuando se suelte la super de tara suelta un agujero negro que continúa atrayendo a los enemigos dentro de él uuuuuh esto está guapo eh no está mal tío lo utiliza y es como ¿sabes? como que te va atrayendo mmm interesante tío vale cuando lanzan la super incrementa la velocidad de recarga de genio no está mal time dilatation a ver los enemigos que están cerca del rango de max van lentos durante su super muy buena eh me gusta esta tío tiene sentido la super de mister pez pavonea un portero cada segundo durante su hipercarga un portero cada segundo ¿cuánto dura la hipercarga tío? eso es lo que siempre estoy preguntando 7 segundos 10 ¿no? pfff es decir 10 portero ahí por la cara ¿no? mmm demasiado roto a ver reinforced thorns el muro de explode se vuelve inmune a a la rotura de hebridad de de muros ¿no? es decir no puede romper muros y hace daño a enemigos que se quedan cerca ¿no? que les pilla ¿no? mmm bueno está mal a ver la super de Byron te deja un escudo de 5 segundos uff vamos a ver squeak que es todo bastante roto eh la super de squeak se splitea ¿vale? se divide en más proyectiles de lo normal bueno para acertar está bien portal boost portal boost la super de boost de osea de de grey buffel sin ataque del brother es que lo atraviese esto está roto está demasiado si te diese velocidad dices bueno vale entiendo que si te de velocidad lo entiendo más pero que te de más ataque mmm porro a ver willow la super de willow puede controlar la super de los enemigos también ¿no? ah a ver que dicen de Doug la super de Doug respawnéa con la con la hipercarga directamente lo respawnéa con la hipercarga otro porro aparecen llamas cuando se conectan los posts ¿no? los posters ¿no? a ver Chuck va a estar roto a ver a mi crew que le dice que le viene bien la super de crow los cuchillos de la super de crow atraviesan muros rebotan bueno no está mal tampoco león sigue invisible cuando ataca nada op siguiente cuando dejan la ulti de Sandy tanto ya durante 3 segundos invisible no 3 segundos demasiado y achitan a todos debería ser que solo Sandy fuese 3 segundos o 2 segundos fuera de la ulti a ver Amber recarga munición por cada persona quemada que super está bien a ver Meg la super estunea al enemigo y Meg se vuelve inmune al daño cuando el tío al meca venga ya hombre y que más tío y que más y le da 5000 de vida más ¿no? joder como piensan en estas cosas y lo dicen totalmente en serio saving double cada cada super de Chester tiene un único boot 20% de de vida 15% de de recarga 10% de daño bueno a ver la super de Gale es le hace ir lento también a la enemigo que le da madre mía otra cosa va rota también pero bueno super surge sube 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 ataca con el máximo rango joder como si fuese nivel 4 nada la están fumándose un porro también con esto colet es super bueno que hay que le da a un enemigo como que le recupera vida y daño ¿no? no está mal esa pero está bastante rota en 12 la que le puede liar a la gente a ver dais parte la super de low añade hielo a tu compañero es decir cuando cuando atacan tus compañeros lo congela también ¿no? nah eso es propio de ti tío no es propio de los demás la super de raf le da un epic boot durante la hipercarga es decir si la da la super a alguien le genera una un buceo de velocidad ¿no? la super de bell revela la localización de los enemigos tanto tiempo como esté marcado ¿no? que locura también esto la super de buzz sigue como ah vale si falla a ver los robots de ash es que ganan vida ¿no? por lo que estoy entendiendo ¿no? a ver Lola absorbe el ego se bustea el daño y gana un escudo ah muy bien ¿qué más? a ver ah bueno la super de fan se vuelve más wither no sé lo que es exactamente más larga y más no más fuerte ¿no? ah muy bien la super de eeve faunea bebés bufados ¿no? becomes more nimble well flying nimble es como los la super de otis disorita al enemigo que recarguen vale a ver no he entendido pero al final quedan dos proyectores para proteger todos los ángulos madre mía one shot kill si super divertido super divertido se lo pasa pipa el kairos el cuerpo de derrete cuando se splitea va con el bueno no está mal es una buena opción la super de macy le da más slow al enemigo esto ya está lo que faltaba ¿sabes? histeria los enemigos controla los controles de los enemigos se vuelven o sea se invierten mientras están en el mundo de yuppie hostia la gente porro porro gigante pero bueno espero que no metan la mitad o más de la mitad de estas porque si no adiós juego o sea lo de la hipercarga es una locura tío con el tema del mundial lo mismo la han cago bastante tienen que haberlo hecho después del mundial pero bueno veremos a ver a ver